Y ahora, los chipetones de Jorge Tosquí Y ahora, los chipetones de Jorge Tosquí Esperando con mi guamita sembrando En mi chocita llorando Sin tener ya que comer Yo solo y pa' mi pequeñito Yo solo y pa' mi serranito Ya me ha dado en mi terreno Papá, brico, trigo, masito Ay, yo solo, bye Ay, yo solo, bye Madruga, yo estoy esperando Con mi guamita sembrando En mi chocita llorando Sin tener ya que comer Yo solo y pa' mi pequeñito Yo solo y pa' mi serranito Ya me ha dado en mi terreno Papá, brico, trigo, masito Ay, yo solo, bye Música 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 Música